¡Vamos! 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. El tercero frena inmediatamente, pero al choque salen los propietarios del vehículo a ver qué está sucediendo. Me imagino yo, porque no podemos observar y solo es una hipótesis, que el chofer de ese carrito, de este carro que choca, ahí probablemente, o iba viendo el celular, o iba comiendo, o iba a punto de realizar, qué sé yo, alguna llamada, no sé, o iba con alguien más en el carro y mientras lo vuelve a ver al sillón del copiloto se distrae, cuánta hipótesis. Vea, es que sí, es increíble. No se sabe por qué pasa esto. Realmente la carretera estaba totalmente libre, el vehículo está estacionado bien, está en su lado, pero pasa esto. Y afortunadamente el de atrás, le digo, iba atento porque frena inmediatamente. Pero mire, va a ver usted una vez más la imagen. Ahí está, mire, esto es increíble de considerar el por qué, ¿no? Realmente no se sabe por qué pasó, pero bueno, ahí está y afortunadamente ya no pasó a más, afortunadamente no hay personas heridas en esta situación. Con estas imágenes de Aguacatá nos despedimos. Por favor, por favor, precaución, si usted va a salir de viaje en esta Semana Santa, precaución, atento al volante, atento a lo que va haciendo estos aparatitos, los teléfonos pueden distraerlo también, el alcohol puede distraerlo, la familia en el auto también.